Dicen que tal, pero no aportan na' Yo sigo surfeando un mar de playback Traemos el saogo caribeño criminal La envidia tocó la puerta y yo la dejé entrar Se topó con la verdad, se puse living cómoda No creo que se salven de esta tempestad Mira que la vida va dando vueltas Dicen que tal, pero no aportan na' Yo sigo surfeando un mar de playback Traemos el saogo caribeño criminal Volta y en trombo, por la paz una bronca A los problemas les pinto una sonrisa excelente Me meto el rostro, montuno, soropozongo Pa' mis muchachos locos que gustan del bamba En rap me curo, me siento hasta en el espacio Ya no me afecta ni su odio, ni su desprecio Caminata lunar en las agujas del casio Lo que sale del alma no le pongas precio, necio Comito el chale brown, el flot más cotizado Si quieres te preto en mi night pa' que veas lo que han brizado Y que agua ponga bomba pa'l background Come hasta 20 veces el que come callao No me interesa tu circo, no me coño con payasos Una vez lo hice con uno y casi corta mi brazo Desde ese entonces doy en silencio mis pasos Para evitar tropezar con la piedra que me puso el falso en el camino Esta moral no la vendo ni alquilo Así que vayas a otro lado con su billete cochino Mi destino no está escrito, yo mismo lo escribo Y sé que me espera la gloria porque en mi pulso confío Mal nacidos, siempre di paz, nunca busqué lío Al parecer subestimaron mi don por no ser crecido Por el mío, el rey es rey así este este dormío Y la muchedumbre reclame lo que nunca merecido Kansas clan, la fucking clica que no amaga La plaga que se propaga y se va a quedar con tu plaza Quieres frenar esta revolución de musas Hace jugar ruleta rusa con seis balas en la masa Dicen que tal pero no aportan na' Yo sigo surgiendo un mar de play, ba' Traemos el sábado con caribeño criminal Dísela, dísela Tengo la fuerza suficiente para hacer notar Mi verdad, un buen rap Solo osados escritores serán leyenda Sube el evadio a esas cornetas pa' que afrendan Y no se ofendan Si ves una cara pacífica Camuflaje pa' la guerra aunque sea simbólica Dando pasos fríos y certeros en BDA Evito la trácala porque ando en la trampa Y no es el AMPA, te habla el UNDER Donde no hay moldes, solo costumbres e ingenio pues Aprendemos del rumbo, nos vemos en la cumbre Oyendo sample y quemando algo, amén De la adversidad un rehén, de la dualidad un bien Yo lo hago Pakistán, yo lo hago Pakistén Como un pilar doy sostén a lo que predico Y convierto en verdad el mito para así crear mi Eden ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!